El semental ya no sirvió, no le gustan las cerdas, vamos a reemplazarlo, lo castran y lo venden. No amigos, hay que ser recuerde, un semental es un costo adicional. Tenemos que proporcionarle lo que es una hormona, una hormona que se llama testosterona. Realmente esa hormona, su efecto en el cerdo, cuando ya está en edad fértil, bueno, pues prácticamente le va a dar familia, tu cerdo ya llegó a una edad en el cual tiene que trabajar, pero resulta que le pones a las cerdas y él no le hace intento de contárselo, no le pone atención, prácticamente no quiere nada con la cerda. Bueno, pues ahora sí que aquí en este video, trato de tener una plática contigo de cómo tratar de solucionar ese problema. Si les interesa, los invito a que se queden viendo este video. Bueno amigos, una de las cosas que debemos hacer con nuestros, voy a decir que sementalitos, es enseñarnos desde pequeños a que anden por los pasillos, a que huelan cerdas, para que eso le estimule su apetito sexual, para cuando lleguen a su edad, ya de la pubertad, su edad en el cual puedan ser reproductores, reproductivos fértiles, bueno, pues no tengamos ese problema. Pero bueno, si no lo hiciste y aún así hay veces que lo haces y no te da resultado, es muy importante siempre mantener un cuadro de vitaminas, vitamina ADE, vitamina B12, desparasitante y una buena alimentación para que él crezca. Si aún así ya lo hiciste y no nos ha dado resultado, bueno, pues para tener, ahora sí que un sementalito, que le haga caso a las cerdas, que sea vigoroso a la monta, aunque esté pequeño, aunque apenas empiece, bueno, pues tenemos que proporcionarle lo que es una hormona, una hormona que se llama testosterona. Realmente esa hormona, su efecto en el cerdo, cuando ya está en edad fértil, bueno, pues prácticamente le va a dar apetito sexual y le va a estar vigoroso. Eso es lo que le podemos aplicar nosotros a nuestro semental. Hay muchos tipos de nombres comerciales de la testosterona, pero a fin de cuentas en cada instructivo del medicamento, de la hormona, ahí te va a decir cuántos ml vas a aplicar por cerdo. Bueno amigos, es realmente eso lo que nosotros, ahora sí que cuando tenemos un semental que no tiene apetito sexual y todo eso, ya está en la edad, ya está en la edad de monta, bueno, pues ahora sí que le hicimos todo lo que te dije y no quedó, bueno, pues con la testosterona y van a ver que es efectiva, ahora sí que le va a dar aquel ímpetu, aquellas ganas de estar con las cerdas, aquellas ganas de montar y estar vigoroso. Bueno, eso es la parte de los tips o consejos de este 2023 que vamos a estarle dando, para qué amigos, para que no cometamos el error de que mi semental ya no sirvió, no le gustan las cerdas, vamos a reemplazarlo, lo castran y lo venden. No amigos, hay que hacer recuerden un semental, es ahora sí que un costo adicional, cuesta más lana que cualquier otro animal, ahora sí que fuera para la gorda, entonces hay que hacerle hasta lo imposible, el plan B siempre, ahora sí que puede estar debajo de la manga y nos puede funcionar, en este caso, ok, ya lo hicimos todo, no quiso, bueno, vamos a aplicar testosterona, con esa hormona, vamos a inducirlo a que ahora sí que tenga apetito sexual y realmente sea vigoroso. Bueno, recuerden que somos Granja San Lucas, estamos en las redes sociales, Facebook, Tik Tok, así busquenos como Granja San Lucas y en Instagram como Sanlucas Granja. Nos vemos en el próximo video, su amigo, el venado.